Para la nueva actualización de Sony Playstation, gente, ahora estamos obligados a generar una contraseña y mucha gente me pregunta, joder, ¿qué es este código QR maligno que me sale en mi consola? No puedo iniciar sesión. Pues al final he tenido que hacer este vídeo, nunca pensé que llegaría a hacerlo, pero este código QR, gente, es el mismo código QR que estás acostumbrado tú hoy en día a escanear en tu teléfono móvil para desbloquear un scooter, para desbloquear cualquier cosa. Así que escanea este código que te aparece y te llevará desde el móvil a la página oficial de Playstation o puedes ir a tu ordenador como hago yo, ir a la página oficial de Playstation.com, te logeas con tu cuenta y tu usuario y te vas a la pestaña de seguridad. Le das a continuar y aquí en esta sección abajo pone contraseña para configuración de cuenta, generar o gestionar contraseñas de configuración del dispositivo. Ahí es donde tenéis que darle. Y aquí simplemente generar contraseña nueva, ya que PS, Vita, Playstation 3 ahora requieren de este password. Así que os aparecerá, como veis, una contraseña. Esta contraseña es la que tenéis que utilizar para iniciar sesión en vuestra Playstation 3 o Playstation Vita. Y después le dais a listo. ¿Ok, Mackey? Y listo, eso es todo. Aquí simplemente vais atrás y por favor recordad, no utilicéis vuestra contraseña que estabais utilizando siempre. A partir del firmware 4.89 tenéis que iniciar sesión con este password que os ha generado la página oficial de Playstation. De ahí viene la actualización, ya que añade seguridad adicional a vuestras cuentas. ¿Ok? Así de simple. Muy importante que también para rematar la faena vayáis a Administración de cuentas y verifiquéis que vuestro sistema está activado o activarlo de todas formas. Así que, activación del sistema Playstation 3. Juego y por favor activar sistema. Esto se evitará un montón de problemas a la hora de ejecutar juegos de PSN y cualquier otro tipo de contenido. Así que ya sabéis, cracks, fácil y sencillo. Espero que os haya servido. Nos vemos en otro vídeo, máquinas.